¡Suscríbete al canal! ¡El calvo, el calvo! ¿Qué hace el calvo, tío? Ahí se queda, ¿no? Un calvo tenía que ser, tío. No podía ser otra persona. Un calvo. Tenemos al calvo aquí. Hay que evitar la calvicie. Si pega mucho el sol, malo. Te quedas calvo. Y ya sabéis que aquí calvicie cero. Voy a acabar con el espejo que terminó antes, ¿eh? Espera, que, espera. Espera que no se enfoque. La puta que me ha hecho una foto. Que no se enfoca a mí, chicos, ¿eh? Bueno, chicos, mirad que tu pelo, que tu pelín, ¿eh? Que look del tito pico. Dejadme en los comentarios si os gusta este look, si no os gusta o si os mantenéis neutrales y os da exactamente igual. A mí me han llamado un montón de veces calvo, aunque yo realmente nunca me he considerado como tal. Sí que es cierto que voy en camino de, o iba en camino de, o sigo yendo en camino de, pero sí que es cierto que es verdad que tenía un buen nido de urracas por aquí atrás y que por la parte central, pues digamos que se veía más claridad, ¿no? Sí que es cierto eso, pero yo no me consideraba calvo como tal, pero me la han llamado, yo qué sé, un montón de veces en los comentarios. Así que, bueno, voy a aprovechar este vídeo porque la calvicie, en general, digamos que genera un montón de complejos a muchas personas. Entonces voy a enfocar este vídeo con el tema de los complejos. O sea que este vídeo vamos a tocar un poco el tema de los complejos, chicos. Básicamente y resumiendo, los complejos es una disconformidad con algo psíquico o físico. Más físico generalmente. Con algo físico que tú subjetivamente tengas una asociación negativa de ello. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú personalmente tienes una valoración negativa sobre los calvos o sobre la calvicie, mucha gente entonces lo utiliza como un insulto. Pero aquí es donde quiero tocar, aquí es donde quiero tocar el tema. Que sólo le va a afectar al destinatario de tu insulto, le va a afectar tu insulto como tal, si esa persona tiene una asociación negativa sobre la calvicie. Si no la tiene, tu insulto no le va a afectar nada de nada de nada. Que es mi caso personal, que me han utilizado un montón de veces lo de calvo como insulto, pero yo personalmente no tengo una asociación negativa sobre la calvicie. Hablando en plata, que es que me da igual, que es que yo así me sigo viendo bien. Y es que digamos que mi autoestima no depende de este tipo de cosas, depende en mayor medida de mi personalidad. Por lo cual este tipo de cosas a mí no me afectan. Entonces, todas esas personas que utilizan estas cosas como insultos, porque esas personas seguramente tengan una valoración, una asociación negativa sobre ello, sólo les va a afectar a los que estás insultando a los destinatarios si ellos también tienen esa asociación negativa. Si no, se lo van a pasar por la raja de ahí abajo. Van a ser completamente inmunes a tus insultos. Muchas veces, muchas veces, muchos piquitos de vosotros, piquitos y amante con los que hablo más frecuentemente, me preguntáis, Pico, ¿cómo lo haces para que no te afecten la cantidad y la variedad de insultos que te lanzan? Y volvemos un paso atrás, lo que he dicho antes. Si tú personalmente tienes una valoración positiva sobre ti mismo, sigues siendo inmune a este tipo de insultos. Quiero decir, ¿vosotros os acordáis de la frase de no ofende quien quiere, sino quien puede? Pues van por ahí los tiros. Sólo puede ofender a alguien que te está insultando en algo que te afecta. Entonces, todas esas personas que lanzan mierda o insultos en cosas o en aspectos donde tú personalmente, como yo, tienes una valoración positiva sobre ello, no te pueden afectar. Entonces, esa es la sencilla razón de por qué no me afectan insultos como desnutrido, calvo, porque sé que no estoy desnutrido, peso lo que mido, eso no es desnutrición. O sea, eso no es desnutrición. Y me da igual que tú tengas ya la visión dilatada sobre el culturismo, sobre los físicos, y ya, pues si no pesas 10 kilos por encima de lo que mides, te parece delgado. Eso es tu problema. Eso es tu problema. Una persona que pesa lo que mide no está desnutrida, y me da igual la visión que tú tengas, y me da igual lo que te hayan dilatado tu cabeza con los físicos y con el culturismo y con los cuerpos grandes, los músculos, me da igual. Es que eso es problema tuyo. Yo no estoy desnutrido. Entonces, por mil veces que me lo digan, dos mil, tres mil, cuatro mil, no me puede afectar porque yo sé que no estoy desnutrido. Pues con la calvicie igual. No me puede afectar algo, no me puede afectar un insulto sobre la calvicie, si a mí la calvicie no me parece mal y no tengo una asociación negativa sobre ella. Lo que sí te puede afectar más o menos, por lo menos en mi caso, en todo este tiempo que llevo en YouTube, es el ambiente hostil o el ambiente negativo o, digamos, muchísimo odio generalizado, ¿vale? Sí que es verdad que muchas veces se me ha hecho un poco pesado, se me ha hecho costoso aguantar la sensación de que generas mucho odio, ¿vale? Eso sí que se me ha hecho más pesado, pero insultos aislados o tan específicos en defectos, entre comillas, que es que muchas veces no son defectos físicos, no me afectan por la explicación que he dado anteriormente. Entonces, el odio generalizado sí se me ha hecho a veces más difícil de tragar. Yo tampoco voy a mentiros, ¿no? No voy a decir, no, no me afecta absolutamente nada, soy de hierro, no. Obviamente yo soy una persona, obviamente hay días que estoy más triste, obviamente hay días que estoy más cansado, obviamente hay días que me siento más solo y, obviamente, esos días, quizás el odio generalizado que tú generas, pues te cuesta un poquito más digerirlo. No sé si estará jodiendo el audio que la vecina está pasando la aspiradora, ¿vale? Voy a seguir grabando, pero espero que después no se oiga demasiado el fondo ese de... Y el pan, 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 los golpes esos, ¿no? Típicos contra las esquinas. ¿Escucháis? ¿Escucháis, no? Espero que no moleste mucho eso, ¿vale? Yo voy a seguir grabando porque me tengo que marchar. Aparte que si tú eres medianamente inteligente, una cosa que voy a decir, os voy a decir, chicos, es que una cosa, una de las cosas que más contento estoy con mis suscriptores es que hablo un montón de veces con vosotros y me doy cuenta que la mayoría de vosotros sois personas muy inteligentes y no sois niños ratas, como digo yo, del todo. Y eso me hace muy feliz y muy contento, me pone, sinceramente. Y eso me gusta muchísimo. Y esto es el precedente a lo que voy a decir ahora. Si tú eres medianamente inteligente, cuando tú recibes un insulto de una persona, un insulto sobre aspectos físicos, vamos a ver. Los insultos físicos tienen su sitio en la niñez. Una vez ya en la vida adulta, quien te insulta en algo físico, sobre algo físico, digamos que deja a esa persona en su lugar. Ya te demuestra o te dice mucho qué tipo de persona es. Por lo cual, tienes que pensar varias cosas. Pues eso, no tener una asociación negativa sobre tu aspecto o sobre tus posibles defectos y pensar que esa persona que te está atacando, siendo ya una persona adulta, sobre cosas físicas o aspectos físicos, demuestra mucho más de ella que obviamente de ti. Que es que muchas veces defectos, vuelvo a poner entre comillas, que es que yo no lo consigo de defectos, pero yo qué sé, ser bajito o ser calvo, ¿qué culpa tiene una persona de ello? Realmente no tiene nada de culpa a una persona por ser así, por haber nacido así. Al final, una persona tiene culpa de las decisiones que toma, pero de tener las orejas así, un poquito más así, de ser calvo o ser bajito, realmente una persona no tiene culpa de nada, de eso. Por lo cual, vuelvo a repetir, el que insulta, siendo ya adulto, sobre ese tipo de cosas, ya te está demostrando qué tipo de persona es. Y a modo de síntesis total, te diré que los complejos son complejos porque lo ves como algo negativo. Si no lo ves como algo negativo, ese defecto no será un complejo, ¿me entiendes? Por lo cual, en tu actitud, de tu actitud, depende mucho que tengas un complejo o no. Así que como recomendación personal, te diré que esos complejos que quizás tienes, como tenemos todos, intenta cada vez verlo sin una asociación tan negativa. Intenta quitarle hierro, intenta, pues eso, no verlo como algo negativo. Y en el momento que dejes de verlo como algo negativo, te afectará menos y será un complejo más pequeño. Luego, otro punto es que nosotros mismos magnificamos nuestros propios defectos o nuestros propios complejos. Quiero decir, un defecto es más visible para el resto de personas cuando tú demuestras estar acomplejado o cuando tú demuestras que ese complejo te afecta. En ese momento es cuando se hace muchísimo más visible para todas las personas en general. Así que recordad, chicos, todos los cambios empiezan desde dentro hacia afuera. Así que chicos, de verdad, de verdad, de verdad, quereros mucho, ¿vale? Quereros mucho porque si vosotros mismos no os queréis, no va a ser fácil que os puedan querer los demás. Por lo cual, empezad por dentro, ¿vale? Y quereros mucho, cojones, quereros mucho y no os rayéis tanto la cabeza con los complejos, coño. A tope, hostias, a tope. Tenéis que ser personas con personalidad fuerte, que muchos de vosotros seguro que ya lo sois, pero sé que muchos de vosotros seguramente no lo seáis o tendréis un montón de complejos, ¿vale? Así que sed fuertes, cojones, sed fuertes. Que no ofende quien quiere, sino quien puede y empieza por ahí, empieza por dentro. En el momento que esté todo bien dentro, lo de fuera, los problemas externos o los ataques externos no te podrán afectar si dentro está todo en orden. Así que, ¡quiérete, coño! ¡quiérete! Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado mi nuevo look. Que supongo que llevaré una buena temporada, durante una buena temporada. Porque encima me he comprado el típico espejo para hacer aquí la doble pantalla, ¿no? Y poder arreglármelo yo solo en casa siempre con la maquinilla. Por lo cual, seguramente lleve este look durante una buena temporada. Así que os recomiendo que os vayáis acostumbrando a este nuevo look del Tito Pico. Un saludo, chicos. Un abrazo. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!